Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. El día de hoy les voy a presentar una receta que es muy buena para ahora que los niños regresaron a la escuela. Ya ven que normalmente en la mañana no quieren desayunar porque tienen sueños muy temprano, etc. Entonces llegan al mediodía con un hambre voraz y cuando uno les da como que un guisado muy complicado, como que se tardan en comer. Yo experimenté darles filetito de pescado empanizado como se los voy a enseñar ahora y los niños comían rápido y comían como que con muchas ganas, como que les gusta mucho, es muy rico. Es muy importante darles filete de pescado, no sé, por lo menos una vez a la semana, se alimentan muy bien, comen rápido y es muy sano. Vámonos con los ingredientes. Aquí tenemos ya los filetes de pescado. Yo en esta ocasión compré uno que se llama mojarra, filete de mojarra. Sale muy bueno, el precio es muy accesible. Pueden comprar también tilapia, pueden comprar basa, pueden comprar la mojarra que les digo, pueden comprar blanco de nilo, que son pescados que tienen las mismas proteínas que un pescado caro como un guachinango, un robalo y obviamente el precio pues se baja mucho. Ya tenemos aquí el pescado, entonces ahora lo vamos a marinar, pero yo le hago un marinado ya con el huevo. ¿Para qué? Para ahorrarnos un paso y hacer más ágil la receta. Vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Ahora vamos a poner en la licuadora dos huevos, dos dientes de ajo, aquí van a ver cuatro porque están chiquitos, una cucharadita de sal que es para un kilo más o menos y la mitad de una cucharadita de pimienta y el jugo de dos limones. Vamos a molerlo todo y con eso vamos a marinar nuestro pescado. Ya quedó listo con lo que vamos a marinar el pescado, entonces ahora lo vamos a vaciar. Lo vamos a dejar, no sé, una media horita para que agarre muy buen sabor. Entonces le damos una pequeña movidita a nuestro pescado para que se penetre muy bien en todos lados. Lo podemos meter un ratito al refri para que esté fresco y después vamos a proceder a empanizarlo. Ya pasó media hora que lo tuve en el refrigerador para que se marinara y penetren perfectamente los sabores, entonces ahora lo vamos a empanizar. Como se pueden dar cuenta, normalmente se marina, luego se saca, se pasa por el huevo, no. Con este procedimiento ya nos estamos saltando el paso de pasarlo por huevo porque ya está aquí, entonces ya nada más empanizamos. Y ahorita les voy a mostrar después del empanizado cómo los separaba yo para que pudiéramos comer dos días seguido eso. Yo me salí en la mañana con mis hijos al trabajo súper temprano, entonces pasaba por ellos al colegio, llegábamos a la casa, entonces yo ya tenía todo esto preparado y ya al siguiente día no cocinaba y eso era muy padre porque no corríamos tanto. Uno ponía la mesa, yo iba friendo el pescado y así todos en equipo trabajábamos muy bien. Un detalle muy importante que les quería comentar, cuando le sobre bolillo, pónganlo al sol o pónganlo a que se seque. Yo este pan molido lo hice con bolillo que me sobró, entonces lo rayan con el rallador de queso, luego le dan una coladita y les queda un pan delicioso. Tiene un dorado, no sé por qué es diferente cuando se hace con el bolillo así. No tienen tiempo, lo hacen con pan de bolsita, no hay ningún problema. Con la palma de sus manos opriman con fuerza para que el pan pegue muy bien y a la hora que lo vayan a freír no empiece a desprenderse el pan, eso es algo muy importante. Ya está listo, entonces le vamos a dar una pequeña sacudida y lo voy a pasar al papel. ¿Se acuerdan que les he comentado del polipapel? Lo venden en las tiendas de materias primas y por algún motivo no lo tuvieran, ponen una bolsita de plástico entre pescado y pescado. ¿Para qué? Para que no se humedezcan unos con otros. Si ustedes los juntan, al otro día lo intentan y se les viene el pan. Entonces si lo hacen de esta manera, van a poderlo conservar mayor tiempo y les va a salir el pescado crujiente, así lo hagan al día siguiente. Ya puse el primer filete de pescado con un papelito, entonces ahora le voy a poner otro para poner el siguiente filete de pescado. Ya tenemos aquí empanizado nuestros filetes de pescado, entonces ahora los vamos a freír. ¿Cómo pueden saber que ya está caliente? Toman un pedacito de pan y lo ponen y ya van a ver cómo empiezan a hacer burbujitas. Eso significa que el aceite ya está calientito. Toman un pedacito de pan y lo ponen y ya van a ver cómo empiezan a hacer burbujitas. Bueno, pues ya quedó listo aquí el pescado. El filetito de pescado está delicioso. Se los recomiendo muchísimo. Háganselo a su familia, les va a encantar. En esta ocasión yo lo estoy acompañando con esta ensaladita verde, pero lo pueden poner con puré de papa, con arroz blanco, arroz rojo, jitomate rebanado, con pepino. Lo que a ustedes se les ocurra de guarnición lo pueden hacer y les va a quedar perfecto. No dejen de prepararlo, les va a encantar. Recuerden de acompañarlo con limoncito. También le pueden poner, la gente adulta le puede poner un poco de salsa valentina. A los niños les gusta ponerle un toquecito de mayonesa y queda delicioso. Síganos en nuestras redes sociales. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, denle like si es que les gustó el platillo. Manden fotitos, nos encanta verlas. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Hasta pronto a todos. ¡Gracias!